Bueno, nosotros queriendo desde nuestra central y de otros sectores mantener viva la memoria, el reclamo de justicia y por eso, por supuesto, por Romina, por Eloisa, por José Daniel que fueron víctimas de esas jornadas luctuosas del 2001 y en un escenario, si bien la historia no se repite con cierta similitud hoy nuestro país transita, estamos cerrando un año con hambre y miseria para nuestro pueblo un gobierno nacional y políticas neoliberales que buscan ajustar, achicar salarios a la baja, flexibilización laboral, despidos masivos, hambre y miseria para nuestro pueblo y eso hace que lamentablemente haya como respuesta del gobierno frente a la resistencia de nuestro pueblo represión, como la ha habido con víctimas actuales, con muertos Santiago, Nahuel, como para dar tan solo dos ejemplos, dos grandes ejemplos de esa represión y de la muerte y por lo tanto nosotros mantenemos la memoria queríamos hoy seguir manteniendo viva la memoria, el reclamo de justicia y por supuesto en un escenario que también advertimos que al gobierno nacional y a estas políticas que estamos dispuestos a seguir luchando por las reivindicaciones de nuestro pueblo, de la clase trabajadora y que más allá de los intentos de represión y de controlar la protesta social reprimir la protesta social, nuestro pueblo está dispuesto a pelear así que estamos cerrando un año con balances negativos, como te decía antes pero con balances muy positivos que es la capacidad de respuesta que está teniendo nuestro pueblo frente a estas políticas está saliendo a la calle, venimos de jornadas históricas, de la marcha federal de los paros nacionales, de la movilización frente al G20 y creo que vamos a encarar un año que va a ser decisivo porque entiendo que en el 2019 nos jugamos el destino de nuestro pueblo y de nuestra patria